¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Buenas! ¿Qué dice? Bueno, continuando con nuestro taller de estudio de Machine Learning, ya de nuestro famoso libro de O'Reilly, vamos a ver esta vez la parte número 2, que son redes neuronales y lo que es Deep Learning. Como ya saben, estamos haciendo, siguiendo lo que es el libro completo, paso por paso, punto por punto, y en la parte número 2 ya tenemos todo lo que son las redes neuronales. De hecho, que va a empezar con algunos conceptos básicos, fundamentales, para entender qué consiste esto. Después vamos a hablar de, como he visto de hiperceptron, redes neuronales convolucionales y mucho más. Incluso con ejemplos, clasificación de imágenes, que ya lo vamos a ver poco a poco en los siguientes videos. Bueno, el capítulo número 10 es la introducción a las redes neuronales artificiales con Keras. El doctor nos indica o nos menciona, por ejemplo, que esto fue una inspiración, una inspiración del mundo real, llevarlo a la forma computacional. Y nos indica, por ejemplo, los pájaros nos inspiraron a volar. Parece lógico entonces mirar la arquitectura del cerebro en busca de inspiración sobre cómo construir una máquina inteligente. En esto nacieron las redes neuronales artificiales. Sin embargo, indica que aunque los aviones nos inspiraron, perdón, que los pájaros nos inspiraron a volar, no significa que los aviones puedan o tengan que mover igualmente las alas. Así que las redes neuronales artificiales gradualmente se han vuelto bastante diferentes a sus prismos biológicos, que son las redes neuronales biológicas. Algunos investigadores incluso las han indicado hasta que ya no debemos usar la palabra neurona, sino debemos cambiarlo con la palabra unidades, para el caso de hablar de redes neuronales artificiales. Eso es lo que está refiriendo el doctor en la introducción. Las redes neuronales artificiales dice que son el núcleo del deep learning, son versátiles, potentes, potentes, son escalables y que lo hace ideal para abordar tareas de aprendizaje automático grandes y altamente complejos, como por ejemplo, lo que vemos en la actualidad. Clasificar miles de millones de imágenes, por ejemplo, que hace Google. Potenciar el reconocimiento de voz, lo que hace Siri de Apple. Recomendación, los mejores videos para ver a cientos de millones de usuarios cada día, por hora. Por ejemplo, lo que hace YouTube, Netflix. O aprendiendo a vencer el campeón mundial del juego You, que ya hemos hablado anteriormente en los antiguos temas, en los temas anteriores, a qué se refiere esto. En el caso de aprendizaje por reforzamiento. ¿Cómo va a estar dividido todo este parte 2 de las redes neuronales artificiales? Dice que río rápido por las primeras arquitecturas de las redes artificiales, que conducen del perceptron de una sola capa hasta el perceptron multicapa, que se está utilizando mucho en la actualidad. Y además vamos a explorar otras arquitecturas ya en los siguientes capítulos. Y en la otra parte veremos cómo implementar redes neuronales funcionales, cómo funciona con el popular API de Keras. En la versión o en la edición número 1 de este libro no tocaba lo que es Keras. En esta número 2, en esta versión segunda edición, ya introduce el mundo de Keras, que además más adelante menciona qué es, qué consiste, cómo está relacionado con TensorFlow y todo eso. Ya que es un API nivel para construir, entrenar, evaluar y ejecutar las redes neuronales. Ya, ahora sigamos. De la red biológica a la red artificial. Ya, un poco de historia. Sorprendentemente, dice que las redes neuronales artificiales han existido durante bastante tiempo. Se introdujeron o aparecieron por primera vez en el año 1943. Los primeros éxitos de las redes neuronales artificiales llevaron a la creencia generalizada, al creer e imaginar, wow, que de pronto estaríamos conversando con máquinas verdaderamente ya inteligentes. En ese tiempo, bueno, era un boom esto de las redes. Cuando quedó claro en la década de 1960 que esta promesa no se cumpliría por distintas razones. Al menos durante bastante tiempo, los fondos, los recursos volaron a otras partes y las redes neuronales artificiales entraron en un largo periodo de invierno, como lo mencionan diferentes autores. En la década de 1990 se inventaron potentes técnicas de machine learning, como por ejemplo el support vector machine, que ya lo hemos visto en el capítulo 5, cómo funciona, que consiste, incluso en código, cómo implementarlo. Estas técnicas parecían ofrecer mejores resultados y bases teóricas más sólidas, incluso que las redes neuronales de ese tiempo. Por lo que una vez más el estudio de las redes neuronales fue puesto en espera. Bueno, como sabemos ahora ya las redes neuronales están en pleno auge, en pleno boom. Y la pregunta que sale ahorita o resalta es, ¿esta ola se extinguirá nuevamente? Y lo que pone el autor pone varios conceptos importantes en el cual nos da un fundamento de que esta ola aún tiene para rato. Por ejemplo, ahora tenemos gran cantidad de datos, tenemos gran cantidad de poder computacional. Hemos, se han mejorado bastante los algoritmos de entrenamiento, que nos dan una precisión muy, muy, muy amplia, muy alta. Los algoritmos han pasado de nuestro mínimo local hasta nuestro mínimo global, que ya lo vamos a ver en las gradientes, que consiste esto, el descenso gradiente. Y lo más importante es que hay mucha financiación. Hay mucho dinero en toda esta tecnología. Varias empresas han invertido mucho dinero en tecnología, en sus profesionales, que puedan implementar diferentes ideas que ayuden a mejorar este mundo con el uso de la tecnología y sobre todo con las redes neuronales. El autor también nos indica, o nos pone unos gráficos de cómo es una neurona biológica, en sus partes. No voy a entrar mucho en esto porque yo tampoco tengo mucho conocimiento en esto de forma biológica de la red neuronal, salvo lo que aprendimos en el colegio. Universidad, de acuerdo a mi carrera, no lo tocamos. Deben haber otras personas, algunas personas que estén escuchando este video o siguiéndolos, que forman parte del área biológica, científica, medicina, que deben tener mucho más conocimiento de esto. Lo que nos recarga el doctor es que lo importante no es cómo trabaja una neurona, sino cómo trabajan cientos de miles de neuronas en capas. Ahí donde ya arroja un resultado, arroja un sentimiento, arroja una predicción, una clasificación, una visión. La maravilla está en cómo trabajan esas miles de millones de neuronas juntas para resolver una tarea. Igual ahí pone el gráfico de cómo se ve biológicamente varias neuronas interactuando entre sí. Ahora, ¿cuál es la lógica computacional con las neuronas? El doctor nos pone un ejemplo, por ejemplo, asumiendo que una neurona se activa cuando al menos dos de sus entradas están activas. A ver, vamos a ver, vamos a buscar el puntero. El doctor nos pone este gráfico, ya con los condicionales AND, OR y NOC. Por ejemplo, estas son las salidas, estas son las salidas, los OPUS, ya, todo lo que está en la parte de arriba y estos son los INPUT. Estas son las entradas. Esto es como algo preliminar, porque ya vamos a ver más adelante, ya, forma más estructurada en qué consiste esto e incluso ejercicios. A ver, dice, asumiendo que la neurona de salida, la neurona de salida se activa siempre y cuando al menos dos de sus entradas estén activas. Para este caso, si la neurona está activa, true, por lo tanto, la salida de la neurona va a ser activa, porque es semejante, solo es de un paso a otro. Ahora, en este caso, para el condicional AND, si la neurona A está activa y la neurona B está activa, por lo tanto, nuestra salida va a ser activa. Pero, ¿qué pasa si la neurona A está activa y la neurona B es falsa, está inactiva? Como es un condicional AND, entonces, por lo tanto, nuestra neurona de salida va a ser falsa, va a estar inactiva. O al contrario, si este caso tuviera la neurona B estuviera activa y la neurona A esté falsa, igualmente nuestra salida va a ser falsa para el condicional A. ¿Qué pasa con el condicional OR? Si la neurona A está activa y la neurona B es falsa, está inactiva, nuestra salida, por lo tanto, igualmente va a ser activa, por ser el condicional OR. ¿Vean? Entonces, igual acá, si nuestra neurona A está activa y nuestra neurona B está inactiva, nuestra salida va a ser TRUE. ¿Por qué? Porque este tiene la negación, tiene una negación. Entonces, si la neurona B es falsa, al hacer negación, le va a poner verdadera. Y la neurona A sí va con verdadera. O TRUE, perdón. O TRUE. Si va con TRUE. Entonces, TRUE y TRUE la salida va a ser TRUE. Entonces, esta es una idea básica de cómo interactúan las neuronas, como una asignaxis se le llama, para dar un resultado. Continuamos. La primera arquitectura de la neurona fue el perceptron. El perceptron. Creo que ya varios han oído ese tema del perceptron. Lo que dice, el perceptron es una de las más simples arquitecturas de las redes artificiales. ¿Ya? El perceptron es una de las más simples arquitecturas de las redes artificiales, de neuronas artificiales. ¿Ya? Este es lo más básico que se hizo en esos tiempos y cómo funcionaba una neurona. A ver. Nuestra neurona le vamos a otros a dar entradas. Vamos a darle input. Las entradas. Por ejemplo, puede ser un peso. Puede ser el tamaño. Pueden ser diferentes fichos. Y ya en el siguiente video vamos a ver este, en código fuente, que consiste esto. Con un ejemplo de sucede de una data. Y de resultados. ¿Ya? Entonces la neurona se le grafica así. Va a tener entradas. Se le va a dar unos pesos. Acá de entrada se le va a poner un peso. Ustedes dirán, ¿pero qué peso se le pone? Bueno, este es un peso que se le da automáticamente. Ya más adelante vamos a ver más en detalle de este. Un peso. Luego va a ver una sumatoria. ¿Ya? De entrada por peso. Más entrada por el otro peso. Más entrada 3 por el peso 3. Y así sucedidamente. Entonces a esa sumatoria se le va a llamar Z. Z es la multiplicación de los pesos con los datos de entrada. Bueno, traspuesta. Ya lo hemos visto en videos anteriores también qué significa. Entonces simplemente acá en la función del centro, en la neurona es misma. Va a haber esto. Va a tener una sumatoria de pesos. Luego, esa sumatoria de pesos. Se le va a aplicar una función. Una función de paso. Para el perceptron es una función de paso. Ya a la Z. Se le vamos a aplicar una función de paso. Un stick. Ya. Ahora, según esta función de paso, ya va a tener una salida. Ya. La salida en el perceptron. Puede tener dos valores. Cero, uno. Ya. En este caso puede tener cero, uno. Si o no. Verdadero o falso. En este caso es cero y uno. Dice. Dice que la función de pesos de la neurona en un perceptron, la función de paso es esta. Que no sé cómo se pronuncia. Ya. Esta es la función que se le aplica. Hay varias funciones de activación que vamos a ver más adelante. La relu, la simoya, ya vamos a ver más adelante. En este caso la básica. Estamos en lo básico. El perceptron es esta función. Entonces, esta función te va a dar dos valores. Si Z es menor que cero, acá está Z. Si Z es menor que cero, la salida va a ser cero. Y si Z es mayor o igual que cero, la salida va a ser uno. Entonces, acá vamos a tener una función. La salida. Esta es nuestra salida. O una función de signo igual que ya lo limita a menos uno, cero y uno. Tres valores de salida. Pero el perceptron se basa en este nomás. La base. Una salida de ceros y uno nomás. Ya. Entonces, esto va a ser muy importante tener en cuenta esto. Pesos. Perdón. Entradas. A la entrada se le va a dar un peso. Acá va a haber una sumatoria de entradas con pesos. Luego a esa entrada, a ese Z. Se le va a aplicar una función de paso. Una función de activación. Y vamos a tener el resultado. Esta es la estructura de una neurona. En este caso del perceptron. Ahora dice. Entonces, ¿cómo se entrena un perceptron? Ya vimos cómo ingresamos los datos. Vamos a ver si puedo regresar. Ya vimos cómo ingresamos los datos. Y cómo es que da la salida. Ahora, ¿cómo se entrena un perceptron? La idea básica de este perceptron es de que nosotros. Vamos a ver un lápiz. Ya. No sé cómo se cambia de color. Es un de puntero. No. A ver. Sigamos. Entonces, ¿cómo se entrena esto? ¿Cómo se entrena un perceptron? Nosotros lo que hemos hecho es que hemos ingresado datos. Se han calculado pesos automáticamente. Y esto ya es automático. Y da una salida. Entonces, hay un proceso así. De entrada a salida. ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Una neurona se puede entrenar varias veces. Consecutivas veces. Acá yo he pasado los datos una sola vez. Ya yo le puedo decir que todo esto se repita unas cien veces. Por ejemplo. Por poner un efecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como los pesos al inicio son automáticos. Te puede dar un peso 1.5, 0, 1. Entonces, lo que hace la neurona es, con esos pesos va a trabajar. Y al dar la salida, en la primera vuelta, en la primera época, se le dice. Va a dar un error. Un error con los datos reales. Te va a predecir, por ejemplo. Si, no. Y en los datos reales es diferente. Hay un índice de error. Entonces, ¿qué hace? La neurona hace esto. Hace un proceso de Back Propagation. O Retropropagación. Hacia adelante. Regresa. Y dice, bueno. Había un error. Entonces, hay que regresar. Y vamos a ajustar algunos pesos. Ya este no va a ser 1. Vamos a ponerle... Este ya no va a ser 1. Si no, vamos a ponerle ahora este peso 0.5. ¿Por qué? Porque al final, si utilizamos 0.5, vamos a llevarlo nuevamente hacia arriba. Y va a dar una mejor predicción o una mejor clasificación. Entonces, lo que hace esto. ¿Cómo se entrena la neurona? Es esto. Que hace que las épocas o se envíe la data en diferentes épocas. Diferentes pasos para nosotros ir ajustando estos pesos. Esto es porque ven una neurona simple. Pero imagínense 20, 30, 100 neuronas a la vez. Retropropagando, regresando a calcular sus pesos. Entonces, esto ya se hace automáticamente. Entonces, así es donde se va entrenando la neurona. Se va entrenando la neurona. Se va ajustando los pesos. Y vamos a tener una mejor predicción o clasificación. Ya, acá dice. Los perceptrones se entrenan usando una variante de esta regla. Que toma en cuenta el error cometido, como les había indicado. El error cometido al realizar una predicción. La regla de aprendizaje del perceptrón refuerza las conexiones y ayuda a reducir el error. Encuentra un error y nuevamente la retropropaga. Backpropagation. Y comienza nuevamente a hacer los cálculos. Más específicamente el perceptrón recibe una instancia de entrenamiento a la vez. Y cada ejemplo hace sus predicciones. Se va una vez y se calcula la predicción. ¿Verdad? La función o resultado. Por cada neurona de salida que produjo un error de predicción. Refuerza los pesos de conexión. Hace una retropropagación. Y por cada peso que había. Peso 1. Peso 2. Instructivamente hace un ajuste. Refuerza los pesos de la conexión de las centrales que habían atribuido a la predicción correcta o incorrecta. Bueno, en este caso ajusta siempre y cuando sea incorrecto. O tenga mucha diferencia con nuestra función con la salida. Va a ir ajustando. Una vez que ya está ok. Ya lo deja ahí. Y con eso ya nos entrega resultados. Bueno, en el siguiente video vamos a ver lo que es ya en colac. Como es esto del perceptrón. Los esperamos en el siguiente video entonces. Gracias. Nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.